Y nena Eh, eh, pará, eh Papá, tomate la cuartillita, papá Después andá Bueno, feliz navidad Chao, feliz navidad Vamos, un día Vamos, un besito Un besito, las humillitas Son patos Que barro el barro que son Vamos, un besito Lo voy a decir, la guerra, la guerra Vamos ¿Cuándo empieza el campeonato? A ver, la sobrina, la sobrina ¿Qué le pasa a ese? Un salvo ¿Ya está haciendo? Hola Feliz navidad Feliz navidad Ahí está, muy bien